Bienvenidos a San Pedro de Atacama Estimados amigos de mi mundo digital Aquí me encuentro en San Pedro de Atacama Y con una dama que tiene unos productos para vender Unos caseritos ¿Tú eres una casera se llaman ustedes? No, son productos caseros porque no son guardados ni refrigerados Son al instante ¿Y eso los haces tú? ¿Y tu hija te ayuda a hacerlo también o no? Sí, tengo mi hija y yo lo hacemos ¿Y en las tardes salen a vender? En las tardes, aquí en San Pedro, como aquí en San Pedro le llaman 11 Claro, en Chile en general es laboral En Chile le llaman 11 ¿Y cómo se llaman los productos? Son salteñas, que son oriundas de Santa Cruz de Bolivia Ah, de Bolivia Sí, soy de Bolivia pero de Santa Cruz ¿Pero tú estás viviendo acá? Acá vivo por trabajo Ah, por trabajo ¿Y tu hija? Cuéntame de ella Cuéntate, si no, sola Preséntate, ¿cómo te llamas? Luz Luz ¿Luz? Mira, y tu mamá te deja toda la cámara Sí Ya, pues, va a pedir ¿Va a ser modelo ella? Espérenme de ti Sí ¿Y has aprendido? ¿Y eso dónde se aprende? ¿En las casas? En las casas En las casas Como picadas para hacerlo, como hornearlo Sí, como preparar la masa ¿Y tú te llamas? Luz Luz ¿Y apellido tiene el apellido, no? ¿Qué apellido? Durán Luz Durán ¿Y el apellido tuyo? Guerrero Guerrero Eres Significa que eres buena para la guerra Es guerrero Ya, muéstrame ahora los productos para no mirar a enfocar para abajito yo Ok Para comprarte uno, para ver si son buenos Son buenos Tú dices que es una pura variedad, te parecen como empanaditas Sí, son variedad, son empanadas al horno Ya Que las llamamos salteña en Bolivia Y acá le dicen tucumanas Ya, pues, muchas gracias Terminamos esto con una Tú me la vas a regalar esa, ¿verdad? Porque va a ser famosa tu hija después, qué sé yo Y tu negocio también aquí Si te gustó el video, dale un me gusta Escribe un comentario Comparte en tus redes sociales Y suscríbete a mi canal Muchas gracias por tu atención ¡Gracias! ¡Gracias!